Lalo Ayala, vocalista del grupo Latente, anunció el lanzamiento de su nuevo tema a promocionar, el cual llevará por título Ella te engaña, versión hecha popular por la leyenda Hilos Rojos. Lalo fue quien escribió esta canción. Estas semanas se estrenó el videoclip ¿Por qué no te enamoras de Joss Favela? La canción se desprende del CD hecho a mano y el video fue grabado en Guadalajara, Jalisco. Victoria la Mala anunció su primera actuación en un famoso recinto de Anaheim, California. La fecha será el próximo 24 de junio. Esta semana comenzará la pre-venta.